Hay muchos titeritos que cuando se las enganchan, se creen que uno les tiene que bajar la cabeza. Oye, no se confundan, nosotros también estamos bien ready, oíste, pa' que sepan. Yo ando ready, andamos ready. Dímelo yo, dime, dime. Que se mantengan a distancia con esa nota ridiculada. Le cortamos la cinta a su película. Yo ando ready, andamos ready. Dímelo, bocillo, alguien hay que meterle, papi. Que se mantengan a distancia con esa nota ridiculada. Le cortamos la cinta a tu película. Aquí no existe el miedo, mis enemigos que besan el suelo. Nos ven llegar y con el pánico cuando suenan los automáticos. No te coger. Aquí no existe el miedo, mis enemigos que besan el suelo. Nos ven llegar y con el pánico cuando suenan los automáticos. Suena, suena, los rompe capotas. Si no te apuesto pa'l fuego, entonces por qué te embotas conmigo. Pa' besar la acera los obligo. Ellos salen, pero nunca regresan cuando los sigo. Yo soy loco, ciego, adicto al gatillo. Parará, me puse pa' explotar to' los ladrillos. A peseta, yo en la caseta. Mi nombre coge peso siempre que el nene la aprieta. Las cuatro cero, el trabajo es casero. Aquí nadie está frío, tú estás caliente con el acero. Dale lenta, no llevamos ni la cuenta de todos los que se han caído por desfalques en la renta. Aquí no existe el miedo, mis enemigos que besan el suelo. Nos ven llegar y con el pánico cuando suenan los automáticos. Nos corren, corren, huyéndole al problema. Si se les hunde el balcón, entonces pa' que tú remas. Tanto bobo, pistoleando con furia. Ni no aguantan el golpe de la calenturria. Hay en el piso trece casquillo y tú no sentiste na'. Aquí la muerte sí te atrapa, la caja es fúlebre, nadie la detapa. Hay en el piso trece casquillo y tú no sentiste na'. Aquí la muerte sí te atrapa, la caja es fúlebre, nadie la detapa. Viene, corren, huyéndole al problema. Y tú no el pánico cuando suenan los automáticos. Yo te corren, aquí no existe el miedo, mis enemigos que besan el suelo. Nos ven llegar y tú no el pánico cuando suenan los automáticos. Yo te corren, ya yo les he dicho un par de veces que la calle de ustedes es la que escuchan desde la torre. Díselo yo. Es del control, papi. Con Carlitos Rossi, ¿oíste? Serio. Nosotros somos los que estamos ahora, los menores peligrosos en esta pendejada. Dicau, la torre de control. Los que están sonando en todas las esquinas, la cuarta generación. Con Carlitos Rossi, pa' que sepan. Las cosas siguen cambiando y, dios, por ahí vamos, salga a ser del medio, que vamos a la mía. Los del control, mambo, clase mundial. Aquí no existe el miedo, y se ven hijos que besan el suelo. Nos ven llegar y tú no el pánico cuando suenan los automáticos. Nos ven correr. Nos ven llegar y tú no hacer nada. Nos ven. Nos ven. Nos ven. Gracias.